Hola amigas y amigos de la Montero Tech, espero que estén muy pero muy bien. Nos encontramos en Ciudad del Este, en Electroautos Costa Rica, porque vamos a hacer el video de primeras impresiones con este Volkswagen ID.4 Pure Plus. Atención, el siguiente video no ha sido pagado por ninguna concesionaria de vehículos. Gracias. ¡Gracias! Comencemos primero con cómo se ve el vehículo. En esta parte de arriba tenemos una luz LED, luz diurna y nocturna en lupas, el emblema de Volkswagen. Unas entradas que simulan una entrada de aire, no de hecho si tiene huecos, si podemos entrar aire por acá, bastante aerodinámica la parrilla, entrada de aire para los radiadores, llantas número 20 que son cerradas, esto lo vemos normalmente para los vehículos 100% eléctricos para tener mayor aerodinámica. Tenemos el Pure Plus por acá, luces intermitentes en los direccionales, luz en las puertas también, que hecho, es bastante asilón porque nada más tenemos que abrir por acá para poder tener acceso a la puerta. Volkswagen, en la parte trasera también tenemos luces. Estas matrices ya son bastante diferenciales de lo que es el grupo Volkswagen, lo vemos en bastantes vehículos, como por ejemplo en el E-Tron también. Este vehículo se fabrica en conjunto con FAP en China, entonces por eso vemos también estos acabados, vemos el emblema del Cross. Fuertos, una caída bastante aerodinámica en la parte de atrás, de hecho todo el techo en la parte de arriba es en vidrio y lo podemos abrir con esa caída que lo hace ver bastante, bastante aerodinámico. Fuertes para nosotros, tenemos GBT, recordemos que este vehículo también se ensambla para venderse en Europa y en Estados Unidos, que ahí veremos tipo 2 o tipo 1. Y ahora comencemos con dimensiones, tenemos un largo de 4.612 metros, un ancho de 1.852 metros y una altura de 1.640 metros, altura con respecto al piso es de unos 16 centímetros, el peso en este vehículo es de 1.960 kilogramos, tenemos Mac Pearson en la parte delantera y Multilinch en la parte trasera, además contamos con frenos de disco en la parte delantera, frenos de tambor en la parte trasera, sistemas de seguridad como ABS, EVA y BAS y si se preguntan por capacidad de carga, tenemos 543 litros, es bastante amplia esta cajuela y si abatimos los asientos tenemos 1.575 litros, para cerrar es eléctrico. Ahora hablemos un poquito sobre la motorización que viene y las baterías en este modelo. Y bueno, y si ustedes se preguntan que es todo esto, pues componentes, líquido, porque el motor está en la parte trasera en este vehículo. Cuenta con una potencia de 150 kilowatts y 310 newton metros de torque, aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 7.6 segundos. Capacidad de remolque, este vehículo puede jalar hasta una tonelada y el consumo promedio en uso mixto y también en carretera, andan 360 y 200 watts hora cada kilómetro. En la parte de abajo tenemos un paquete de baterías en composición química de níquel, manganeso y cobalto de 83.4 kilowatts hora. Eso lo que nos quiere decir es que, según el ciclo NDC, este vehículo podría recurrir unos 555 kilómetros. ¿Cuál es la diferencia contra alguna otra composición química? Recordemos que cuando tenemos iones de litio o níquel, manganeso y cobalto, lo recomendable es tenerlo entre porcentajes del 20 al 80, 85 por ciento. Para tener una carga completa en este vehículo, en una estación de carga media de unos 7.2 kilowatts, más o menos de un 30 a un 100 por ciento, vamos a ahorrar unas 6 horas y media. Si lo llevamos a la potencia máxima, que es de 118 kilowatts de potencia, entre un 20 y un 80 por ciento, se van a ahorrar por ahí unos 25 minutos y en las estaciones del grupo ICE y otras estaciones de carga que tenemos en el país, a 60 kilowatts de potencia. Más o menos, para hacer la misma cantidad de kilowatts hora, necesitaríamos unos 42 minutos. Comencemos a ver el ID.4 por dentro. Por acá tenemos acabados en materiales suaves. Esto es imitación de cuero, pero sí tenemos todas estas estructuras que lo hacen ver bastante ejecutivo. Black piano en esta parte. Acá tenemos para subir y cerrar las ventanas. Y si estripamos en VR, vamos a poder subir y bajar en la parte trasera. Configuración de los retrovisores. En esta parte podemos ver toda la parte de las luces. Está en modo automático. También podemos ponerlas, también podemos tener la parte de los niveleneros. Encender las luces traseras. Desempañar la parte frontal. Acá tenemos un ajuste manual para el volante. En la versión Pure Plus tenemos el manubrio en poliéster. Por acá tenemos la parte de las luces. Todos estos son táctiles también. Aquí vamos a poder ver toda la parte del control crucero adaptativo. Por acá vamos a tener la multimedia. pantallita de 5 pulgadas para instrumento. Pantallita de 12 pulgadas para info entretenimiento. Y ojo los detalles que tenemos en las luces. No sé si lo pueden ver, pero todo esto es un luz LED. En la parte del copiloto también. Y ahí se ve como todo se va por todo el vehículo. Si hablamos en materiales de el conductor, el acompañante y toda la topicería en general, tenemos cuero sintético. Por acá tenemos un descansabrazos para poner el teléfono. Eso también lo podemos correr. USB tipo C y por allá un puerto de 12 voltios. Portavasos. En la puerta también tenemos para abrir la cajuela. Si cerramos la puerta, el vehículo ahora sí se pone listo para irnos. En la pantalla del frente tenemos kilómetros, porcentaje en la batería y cuánto más o menos deberíamos de estar. Y más o menos los kilómetros que vamos a hacer con esta batería. Algo muy diferente y creo que sólo lo he visto en este vehículo, es este tipo palanquita. Recordemos que en Tesla y en algunos otros vehículos tenemos acá para hacer D, para poner reversa o parking, pero en Volkswagen es esta palanquita que si presionamos, ahí estamos en reversa con ángulo de giro. Si lo volvemos a girar podemos pasarnos a D y un poco más arriba lo podemos pasar a B. Presionamos en el centro para el parking. Volviendo a la pantalla, acá podemos tener toda la parte de el aire acondicionado, que los botones son táctiles también. Tenemos todo el infoentretenimiento en inglés. Vamos a poder tener Apple CarPlay y para Android está CarLive para podernos conectar. En información del vehículo vamos a poder ver estaciones de carga, pero esto supongo que sólo está como para China o algunos otros segmentos. La parte de los mapas me están diciendo que tampoco funcionan. Vamos a poder configurar lo que son luces, retrovisores, llantas, supongo que nos va a decir la presión, el estatus del vehículo, que de hecho estas animaciones están muy bien pulidas. Se siente demasiado intuitivo el poder navegar entre los menús. Entonces, muy bien Volkswagen. Es la primera vez que tengo la chance de poder conocer uno así, sentarme y hacer todo. Entonces, la verdad, la experiencia bastante, bastante como lo que se espera de la marca. Si subimos arriba tenemos luces y un techo panorámico enorme que da hasta la parte trasera del vehículo. Algo que me acabo de dar cuenta. El carro está apagado. Si presionamos por acá, ponemos en D. Ojo a la luz LED. Demasiado cool. Vamos a ver qué podemos ver en climatizaciones. Vamos a poder tener clima en cada una de las partes, tanto el conductor como el acompañante. Asientos calefactados. Vamos a poder ver también partículas por millón dentro del vehículo, que tenemos algún sistema de purificación incluido. Bastante bien, más pensando en todo lo que vivimos por el COVID del 19. Entonces, tener el ambiente lo más puro posible. Realmente se agradece cuando esto pasa. En la parte de abajo, además del menú, por ejemplo, aquí podemos tener parking, climatización, asisten. Ok, aquí lo que vamos a poder configurar es el IQ Drive, que es el sistema que nos va a poder ayudar a tener control sobre el vehículo versus los vehículos que tenemos al frente, también los puntos ciegos y otras cosas que se van a poder configurar por ahí. El modo, tenemos Eco, tenemos Comfort, tenemos Sport y tenemos Custom, que pareciera que es como para un modo nieve. Entonces, sensaciones primeras con esta pantalla y este volante. Bastante, bastante bien. Vamos a ver cómo será, ya después, si en algún momento Sergio nos presta este carro para hacer algún viaje. Pero, en acabados, terminaciones, la verdad es que Volkswagen lo está haciendo muy bien. Contamos con los mismos acabados en la parte trasera, inclusive esta luz LED era la que les estaba contando que está en todo el lateral. La tapicería es en el mismo material que en el frente, con permiso, Mari, para ver qué se ve por allá. Pero, veamos también qué tan cómodo es cuando hayan personas dentro de esta parte, que para eso le vamos a pedir asistencia a Sergio, que es un poquito más alto que yo. La distancia con respecto a la parte delantera se ve bien, tiene como unos 5 o 10 centímetros. La parte de arriba a Sergio todavía le ha faltado campo para pegar arriba. Entonces, se ve que es un vehículo bastante confortable para viajes. Y bueno, ahora para conocer un poquito más sobre toda la oferta comercial que tiene Electroautos, estamos con Sergio Gutiérrez. Sergio, ¿cómo va a todo? Todo bien, Alex. Pura vida. Todo bien, todo bien. Sergio, cuénteme cómo fue el empezar a traer los ID.4. Es un vehículo que últimamente se ha puesto muy en tendencia en Costa Rica, pero cuénteme por qué. ¿Qué es lo que hace a este vehículo tan especial? Bueno, Alex, yo creo que mi opinión es que el ID.4 tiene una relación precio-especificaciones perfecta y es un vehículo con un tamaño ideal para Costa Rica, porque aquí nos gusta el SUV. En general, al igual que la tendencia mundial, la tendencia va por SUVs y es un carro con dimensiones ideales para andar aquí en Costa Rica. Y también es un vehículo seguro. Es un vehículo que bien se hace en China, fabricado por FAB, a pedido de Volkswagen, pero sí se respeta mucho aquello de ISOFIX, la parte de las bolsas de aire, cinco estrellas de seguridad y más cuestiones. Sí, recordemos que en China se producen diferentes fábricas, pero con los estándares de la fábrica o del fabricante. Entonces, este se produce con estándares de Volkswagen Alemania. Entonces, viene cinco estrellas de seguridad, trae todos los airbags delanteros, de rodilla, de cortina y laterales, y por eso lo hace un carro súper seguro y súper bonito a nivel de extras y de cómo se ve el carro en sí. De hecho, el look and feel es un vehículo que cualquier persona diría, ¿en serio lo sirve en China? Sí, es un vehículo con mucho lujo, muchas asistencias, mucha tecnología en el auto que te permite andar seguro y saber que en caso de un accidente vas a tener la mayor protección. Y eso es algo que siempre hemos hablado, vamos a ver, con el vehículo chino. Electroautos también trae otros modelos de vehículos chinos. Entonces, ese estigma de que lo chino es malo, lo chino no sirve, hay que botarlo, poco a poco lo vamos viendo. No solamente porque Volkswagen fabrica este vehículo con FAP, sino que muchas otras marcas ya están haciendo que sus estándares suban y que puedan competir con todas estas líneas de acabados que lo hacen ver bastante bonito y atractivo para nuestros mercados. Exacto, al final, acuérdate que hay mucha gente que dice que los Teslas fabricados en China son una mejor calidad que los hechos en California, allá. Entonces, inclusive una marca como NIO, que viene muy detrás de Tesla, lo produce una fábrica en China, ellos no tienen su propia fábrica. Entonces, es una tendencia. China siempre te va a producir lo que vos le pidas. Si le pedís calidad top, él te lo va a hacer así. Si te pide calidad bajo, también te lo va a hacer así. Este es un vehículo que por el precio y los acabados parece un vehículo de lujo, pero es bastante accesible para la mayoría de los usuarios. Ok, hablemos un poco sobre eso. Este es el Volkswagen ID.4 Pure Plus. ¿Qué otros vehículos se pueden traer de esta marca? Sí, hay cuatro versiones en el ID.4. Esta es la versión, digamos, de entrada, el Pure Plus, que trae un montón de extras, a pesar de ser la versión de entrada. Luego sigue el Pro, que a nivel de extras trae mayor asistencia a piloto automático, trae los detalles en las luces, la luz que ilumina la puerta. Son más detalles estéticos. Trae el volante en cuero, cargador inalámbrico del celular y los detalles de cuero. Luego le sigue el All-Wheel Drive, que viene con dos motores, y el All-Wheel Drive Full Full, que viene con los dos motores y todo lo demás que traía el Pro. Pero, digamos, si me preguntas a mí, este es un carro que trae la mayor cantidad de extras que yo he visto de un carro para hacer una versión de entrada. Ok, y sí he visto que se han entregado bastantes de sus vehículos. ¿Cuántos trajeron en este primer lote? Este primer lote trajimos ocho. Venían también unos Geely y unos BYD, pero trajimos de Volkswagen ocho y ya esta semana entregamos todos porque la gente estaba desesperada por tener su ID.4. Ahora bien, ¿cuánto me cuesta traer un ID.4 con electroautos? Nosotros manejamos en el Pure Mass desde $44,900 dólares. Damos una garantía de 12 meses. Ya, de hecho, estamos haciendo el primer pedido de repuestos. Nosotros trabajamos mucho con nuestro agente en China que trata de buscarnos siempre el stock de repuestos necesario para la cantidad de carros. Y estamos montando un nuevo pedido para finales de año. Si Dios y los puertos lo permiten y la guerra en Ucrania lo permite, esperamos tener para fin de año. Con nosotros solo ocupa el 20%. Con el 20% se pide, se reserva y tiene la chance, digamos, de escoger su personalización y su versión. Y cuando llega el auto se cancela el 80%. Igual, si ocupara financiamiento, trabajamos con Promérica, BCR, Banco Popular. Ya estamos con BP Autos también, que tiene muy buenas tasas. Y con todas las financieras de en cuanto que es leasing. Y bueno, ¿cómo hace la gente para conocer más de Electroautos? Claro, pueden escribirnos. Bueno, nuestra página web es electroautoscr.com. Ahí nos pueden escribir. O si no, también tenemos líneas de WhatsApp. 8815-9919-8893-4990. Ojo, todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, como Electroautos Costa Rica. Y ya casi llega el aywez. Llega a final de mes, sí. Sin más, amigas y amigos, hasta aquí les dejamos este video de review con el Volkswagen ID.4 Pure Plus. No olviden suscribirse en todas las redes sociales de Ale Montero Tech, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Y además visitar alemonterotec.com. Vengan también a Electroautos Costa Rica en Ciudad del Este a conocer más de los equipos Horwing y también ya llegaron las EK1. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!